En esta temporada todos estamos acostumbrados a que para la llegada de los Reyes Magos, en familia o con amigos e incluso en el trabajo, se realice la partida de la ya tradicional rosca, y esta sea acompañada con chocolate caliente o un buen café. Pero, ¿te imaginas una rosca de pastoro bistec y que la puedas acompañar con un refresco? Pues si eres una de las personas que, como a muchas, no les gusta el ate o las frutas secas que se utilizan para la rosca tradicional, esta nueva rosca no tendrá ni un solo pero, ya que Marcos, mejor conocido como Tacoman, ha tomado todo un reto como una propuesta de una amiga de su familia y ha creado la rosca man. La rosca man que viene, está rellena de arrachera, adobada, chorizo, campechanos, asada, queso gouda y queso oaxaca. ¿De dónde nace la idea de esta famosa rosca? Que bueno, para todos los que a lo mejor no les gusta el pan o cosas así. Es correcto, es para los que no. No es para los que no, los amantes de la carne. Para eso la hicimos, para los amantes de la carne. Así como se han viralizado varias publicaciones en algunos estados y por temporada nacen nuevas comidas y antojos, como en el caso de la manteconcha en su momento, en Tacoman ha nacido esta delicia que ya ha comenzado a causar todo un furor y revuelo en Querétaro, ya que las roscas se están haciendo con un día de anticipación, pero todas incluyen no solamente carne de arrachera, sino bistec, bistec adobado, chorizo, queso gouda y queso oaxaca. Es correcto, es pan con receta de la casa. Está muy sabrosa y nace la idea de una amiga muy cercana de la familia, se llama Ceci. Nos retó, nos hizo un reto para ver qué tal quedaba y pues salió esta maravillosa creación del arroz camano. Con imágenes de Jennifer Benítez, informó para Meganoticias, Cecilia Rubalcaba.